¡Combate! Y estamos de vuelta, seguimos con más de combate ¿Qué ha dicho señor Lavoge? Estamos con más de combate y con excelentes recomendaciones Dígalo, dígalo Empieza la fiesta con Alfa Radio, señor ¡Qué lindo, qué lindo! Activa tus sentidos y disfruta de la mejor música con tus amigos, miren Alfa Radio, más amigos, más música, Piscincha 98.5 FM, Guaya 104.1 FM Vanaví 107.3 FM, Azuay 104.5 FM FM, Alfa Radio, más amigos, más música ¿Tú lo has dicho mi querida voz? Ay, no, pero bueno, vamos a hacer una cosa Es momento de preguntar al jurado que va a calificar qué tal está en esto ¡Dile señor, dile, dile! Perfecto, perfecto, señor Lavoge Y vamos a empezar con una bailarina profesional Déjeme decirle que ella sabe todo del ballet, de la danza De la punta, de las extensiones y mejor dicho ¡Oh, y el pelo también! También, pelo, pelo también hace ella Sin más preámbulos, señores La espectacular Yadira Ramón Gracias por la invitación Estoy aquí dando pie para que los chicos se sigan en el arte Que aprendan a bailar y que lo hagan muy bien Espero que den todo de sí en la pista Y vamos a ver cómo les va No puedo adelantarme nada Pero ojo, ella no está sola, mi querida voz, mi querido televidente Viene con el uruguayo ¿Cuál será el uruguayo? Pues nada más y nada menos que Néstor Balbuena Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes Preparados para este gran desafío Entrevamos con todo y comparte Oigan Néstor, oigan, está rapado por el tiro para sí Malo, malo, malo eres Exactamente, y ustedes dos les digo algo En el próximo desafío Los quiero ver bailando juntos en esta Me llaman, me llaman De una lo comprometen a uno Oigan, pero quiere que le diga algo Néstor, la verdad Póngame otro parejo Pues aquí me dice, me dio Me dio el chucullo Yo soy como que Si me pones salsa es como un chucutito A ver Yo le puedo demostrar que el negro baila y baila bien Mire que yo lo hice bailar vestido ¿Se acuerda, estimado amigo? Vestido de Jimmy Gender Ah, pero bailó Bailé con la guitarra Me dio mal Me dio mal pero la toqué Ya, exactamente Ay, malo, vargas Pero bueno Ya Sabroso Uno Y dos E E Y tres ¿Qué es esto? ¿Sabes lo que está hablando por acá? Dice Mary Joanne Esta es la música que le gusta a la negra Me encanta, me encanta Pero bueno, amigos televidentes Falta un miembro de jurado Y ella es la experiencia La verdad es que me da muchísimo gusto Que nos acompañe esta noche aquí en Combate Y es nada más y nada menos Que nuestra querida Marisela Gómez Muchísimas gracias, chicos Y bueno, yo también vine Yo vine machetera, ¿eh? Lo vine machetera Pero tú más que qué pasó Comió carne de tigre Ay, qué pasa Qué pasa Los años de experiencia pasan y pecan Ten piedad Marisela con tus compañeros No sé No sé, por acá pasaron Pero en todo caso Aquí no se vale que Gaby sea mi amiga Nada Que Jorge sea mi compadre Nada Nada Aquí se vale lo que se vea Marisela, Marisela Pero por debajo Vamos con todo Nada No hay revolada Por ahí yo vi a la pregunta Vamos con todo Y luego vi a la de combate Que querían arreglar Nada, nada, nada Yo no me vendo Yo no me vendo Eso es bueno saberlo Eso es bueno saberlo Ya tenemos todo el juego Lo hemos presentado acá Pero también tenemos otra situación de Nisangulo Claro Aquí es Osvaldo Vargas Sí, lo digo Esta noche como es la noche del amor en combate Nuestra querida combatiente Isis Cleo Ha preparado una sorpresa increíble Que la verdad es que me da muchísimo gusto Isis Que te hayas tomado el tiempo Para darle un detalle hermoso al amor de tu vida Vamos a enlazarnos con Isis Que está en exteriores en este momento Isis Cleo Está en su casa Para dar esa propuesta de amor Va a dar esa Ese detalle Ese regalito La verdad es que me gusta muchísimo Lo que están haciendo en el programa Que los chicos Cada uno demuestre el amor Más grande que tiene Hacia la persona que más quiere en estos momentos Y la verdad es que No han escatimado gastos Y se han movido Pero todo el equipo técnico de producción Para que se cumplan esos deseos Una pregunta aquí entre nosotros Dígan Amor de la amistad Por el día próximo Ya Yo hoy día le hice el desayuno a mi mami ¡Ah caramba! Sí, aunque no se cocina de nuevo Se me quemó Pero mami Espero que te hayas gustado La pregunta fue medio amarga Como que en vez de poner azúcar Le puso sal Pero ahí va Ya Tú sabes que la cocina no es muy fuerte Pero hago el intento Por el amor de mi vida Que es mi madre Definitivamente Lo que cuenta es el detalle Pero bueno Wally Lo vemos acá Wally Vamos para acá Vamos para acá Wally No, no, no Aquí estamos en vivo Wally se pone bravísimo Porque estamos en vivo A ver Wally Dime que toca Porque acá yo no escucho nada Vamos a ver a Izzy Ah, vamos a ver a Izzy Ahí está Wally Haga la mano Haga la manito Pero Wally Ok, ok Ahora sí Wally se pone nervioso Se pone rojito Está tomatito Izzy's Cleo Hola ¿Cómo están colegas? Qué guapa Izzy Rezia, Rezia Uy Qué elegancia Izzy, Izzy Cuéntanos qué tal por allá ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos un poco de todo Bueno, la verdad Estoy súper nerviosa Y bueno Vengo aquí a darle El regalo al amor de mi vida Así que Sin más palabras, chicas Por favor, Izzy Muéstrenos Quién es el amor de su vida La que me da su amor de su vida La que me da su muerte La que me da su plata La que me da su amor sin condición, a mi madre querida, yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios, por eso, madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en su honor. El canto del mariachi y el murmullo del viento se unirán a mi voz para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Vení con mucho cariño para la mejor madre del mundo. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios, Por eso, madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en su honor. El canto del mariachi y el murmullo del viento se unirán a mi voz para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Vení con mucho cariño para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Suena mi mariachi, dice así. ¡Ésele bonito! Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, precioso regalo, precioso regalo, precioso regalo, precioso regalo. Con nuevo juguete, contento y feliz. Con esas voces tan melodiosas y con esa expectativa que tienen por acá, nos tendremos que ir a un pequeño corte, esta linda sorpresa, ¿verdad mi querida Denise? Así es, miren, y nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más de combate. Y luego del corte, señores, lo que tanto se ha promovido a lo largo de esta semana, Gabriela y Emilio aquí en la pista de combate. Me entienden el sabor, les vamos con todo para combate. Vaya ahí. Hermoso cariño. Con cariño.